Ya está en el aire Juan Manuel Cabo, a fondo. La primera dama de Haití, esposa del asesinado presidente, lucha ahora mismo por su vida aquí en Miami, en el hospital Jackson Memorial, a donde fue traída de urgencias con heridas graves, sobre todo una en el abdomen. Para hablar de la terrible situación que está atravesando ahora mismo Haití, tenemos en la mesa al periodista James Pierre. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, es un placer siempre. Cómo no, desde que conversamos en la radio han cambiado algunas cosas, pero quería tu impresión sobre este hecho que nos sorprende, ¿no? ¿A ustedes les sorprendió también? Absolutamente, horrible, horrible. Imagínate, estamos hablando de un presidente, no cualquier persona de la calle de Haití, un presidente que tiene que tener todo el sistema de seguridad a su puesto, el presidente al dentro de su casa, a la una de la mañana. Un grupo de algunos que tienen armas entran fácilmente, mata al presidente y la primera dama recibió tres balas. Y está ahora aquí en Miami. En el video que es confuso, se escucha primero que dan órdenes en inglés. Después, yo escucho a alguien en español. Vamos a escuchar, a tratar de descifrar esas imágenes. Adelante. Bueno, ese no es el momento exacto donde están dando las órdenes, ¿no? Eso ya es después. Ya, pero por supuesto, se pueden escuchar. Aunque es un poquito bajo, se puede escuchar muy bien que están diciendo a un otro, a un otro. No, no es él, a un otro. Es muy cierto que ellos hablan inglés porque al principio estaban diciendo, put your hands down, we don't want to kill you, estamos aquí por el presidente. Y después, en español. ¿Qué es una conspiración internacional? Absolutamente. Es por eso hay agentes de policía que están diciendo a nosotros que piensan que son mercenarios que vienen de otros países. ¿Alguien mencionó Venezuela? Alguien mencionó Venezuela. Mencionan también Colombia. Pero acuérdate también una cosa muy importante. Hay muchos haitianos que hablan muy bien inglés, que hablan muy bien español. Entonces, por nuestra gente que está viendo ese programa, hay que ser claro que todavía no tenemos confirmación que ellos son de Venezuela o de Colombia. Claro, porque cuando la parte que hablan en inglés, no estaba claro si era un acento. ¿De dónde era el acento? Tiene un acento en inglés, exacto, que tiene un acento que parece que él es haitiano. Porque él habla creyol muy bien. Sí, absolutamente, sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué, si se supone que el presidente iba a salir, aunque lo ha dicho varias veces, del cargo en estos días, qué sentido político tiene matarlo? Bueno, hay muchas razones. Primero, el presidente quería organizar elecciones al fin de ese año. Él no quería salir del poder. Él estaba diciendo, no, 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 yo no voy a renunciar. Aunque líderes del partido de oposición estaban diciendo, no, tienes que salir. Hay también un sector de los ricos que no estaban tan felices con sus decisiones. ¿Por la corrupción? Por la corrupción, especialmente. Acuérdate muy bien. Él la estaba investigando. Exacto, acuérdate muy bien que el presidente ha dicho más de cinco veces. El enemigo más grande de Haití es la corrupción. Entonces, la semana pasada... Esos corruptos le han llamado la cleptocracia. Ahora, el tema de que está haciendo... Él estaba promoviendo una constituyente porque la constitución, que ha sido bastante estable dentro de la inestabilidad del país, que los rige a ustedes es la misma del 84. ¿Es cuando después de Duvalier cae? Exacto, la constitución de 1987 tiene muchos problemas y el presidente no está de acuerdo con esa constitución. Él quería cambiar algunas cosas. Por ejemplo, el presidente de Haití no tiene poder para elegir al primer ministro. Y el primer ministro es la mano derecha del presidente. El presidente puede tener un programa, decir, ok, yo voy a hacer eso, yo voy a hacer eso. Pero si tú no tienes un primer ministro que está de acuerdo contigo... ¿El primer ministro puede ser de la oposición? El primer ministro puede ser de la oposición, porque ¿quién elegía el primer ministro? Son los senadores y diputadores. Es una fórmula terrible porque... Una comparación lejana, ¿no? Abraham Lincoln, su vicepresidente era demócrata. Y algunos sospecharon que esa era una fórmula complicada, porque la tentación de quito al presidente republicano para que el demócrata... Esa es una especulación que se... Y aquí podría pasar algo parecido porque el primer ministro que ha ocupado... Absolutamente, porque es político. Político significa que hay interés. Si hay interés, puede ser que sí, soy tu amigo, pero tu interés no es mi interés. Y va a ser el cambio. Ahora, el primer ministro es el que está controlando el país, por supuesto. Está diciendo que él tiene todo bajo control, pero sabemos que él necesita ayuda. Ahorita él acaba de decir que necesita ayuda de los Estados Unidos, especialmente por su propia seguridad. Esta constituyente en otros países de América Latina, Venezuela, Chile, ha sido una bandera de la izquierda. ¿Es lo mismo que pretendía el presidente en Haití o responde a una dinámica interna del país distinta? Es un poquito diferente. Pienso que en el caso de Haití, si tú quieres hacer cualquier cambio, especialmente cuando se trata de la constitución, tú necesitas la bendición del pueblo. El pueblo tiene que votar. El pueblo tiene que decir, ok, sí, estoy de acuerdo, vamos a votar, sí o no. No, que es un poquito diferente y un poquito más difícil también. A veces tú quieres hacer un cambio por el pueblo, pero políticamente el pueblo no está de acuerdo con la decisión. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Eso es una pregunta muy importante. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar después de mañana? La comunidad internacional sigue pidiendo por elecciones muy rápido, al fin del año. ¿Cómo va a Haití a organizar elecciones sin un presidente? Eso es casi imposible. Líderes de la oposición estaban pidiendo muchísimo por más tiempo para tener un otro gobierno de transición. Líderes también del partido privado, que son los ricos, tampoco no estaban de acuerdo con el presidente para organizar elecciones al fin del año. ¿Qué va a pasar ahora? Nadie sabe. ¿Y va a intervenir de nuevo internacionalmente Estados Unidos y otros países o eso? Me imagino que como haitiano no es lo que quiera nadie, ¿no? No es personalmente lo que yo quiero y tampoco el pueblo haitiano, pero la situación está muy difícil ahora en Haití. Y no solamente un grupo entra para matar al presidente, pero tenemos también diferentes grupos en Haití que tienen armas de guerra, que siguen matando a gente. La semana pasada hay más de 15 personas que murieron de tiroteros de grupos en Haití. Entonces es muy difícil. Si llegamos a una situación tan complicada así, pienso que desafortunadamente es lo que va a pasar. ¿No han capturado a nadie? No han capturado a nadie. ¿Crees que capturen a alguien? Es lo que vamos a ver. Hasta ahora no hay nadie solamente. Y tampoco, imagínate, un asesinato así, guarda y espalda del presidente. ¿Estarían de acuerdo algunos? Hasta ahora no están diciendo nada. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no hay un tirotero de agente de policía? Dijeron al piso y al piso. Al piso y al piso. ¿Vas ahora al hospital a ver a la primera dama? Sí. ¿Cómo es su condición? Hasta ahora me está diciendo que es estable, pero muy crítica. Hay que ver. Tiene uno de los disparos en el abdomen, ¿no? Tres, sí. ¿Los tres en el abdomen? También, sí, en su espalda y en la mano. En la mano. Supuestamente está diciendo que él estaba tratando, ella estaba tratando de proteger a su marido durante el proceso, que fue algo muy difícil de los detalles que empezamos a tener. Qué bien. Vamos a que se mejore, no solo la primera dama, sino que todo para el bien de nuestros vecinos haitianos, ¿no? Y digo vecinos pensando en Cuba, República Dominicana. Aunque vi que República Dominicana hoy cerró las fronteras. Cerró las fronteras. Eso me imagino que tiene siempre dos ángulos. Te dejo para que vayas al hospital. Sé que hay mucha gente que también te está pidiendo como entrevistado. Te agradezco que hayas estado acá y te invito a que regresemos a un poco a lo que hablamos en la radio, a hablar sobre Haití. Haití como el primer gran proyecto de independencia del continente. ¿Qué pasó y qué está pasando ahora? Así que ha sido James Pierre, periodista aquí, colega nuestro que vive en Miami. Recordemos que hay una gran comunidad haitiana que comparte con nosotros o nosotros compartimos con ustedes la ciudad de Miami y las mismas preocupaciones.